Lady Gaga ayuda a fotógrafo que se cayó en la alfombra de los premios Oscar 2023. Lady Gaga se volvió viral por ayudar a un fotógrafo que se cayó en la alfombra roja de los premios Oscar 2023 que intentaba captarla. La cantante está nominada a la mejor canción original se detuvo para ayudar a un fotógrafo que tropezó. Muchos internautas admiraron la solidaridad de la cantante. Lady Gaga sorprendió este domingo 12 de marzo porque si llegó a los premios Oscar 2023, luego de que se había anunciado hace unos días que la artista no se presentaría en la gala y que tampoco cantaría en la ceremonia. Sin embargo, la cantante apareció en la alfombra champaña de los Oscar con un espectacular vestido negro de la marca Versace. La también actriz vivió un momento de tensión, ya que durante su recorrido por la alfombra, un fotógrafo se cayó detrás de Lady Gaga cuando él intentaba captar su increíble look. La artista se percató de que el fotógrafo se cayó y no dudó en ir rápidamente a ayudarlo a levantarse y asegurarse que estaba bien. El momento fue muy rápido, pero los conductores que presenciaron el momento no pudieron evitar hacer un gesto de sorpresa al ver al fotógrafo en el suelo. Los usuarios de internet aplaudieron que Lady Gaga haya ido a ayudar al fotógrafo y no hay pasado por alto el accidente. Una reina atenta. Uno de los fotógrafos sufrió un accidente y Lady Gaga fue de las primeras personas en ayudarlo, sin duda alguna gaga es realmente un ser humano tan amable, fueron algunos de los comentarios. Recordemos que Lady Gaga está nominada junto a Rihanna, Liv Kmeup, Sofía Carson y Diane Warren, Aplause, Stephanie Su, David Birney y Son Lux, This is a Life, y Raul Siplingunji Kaala Bayrava, Naatu Naatu. Esta fue la primera transmisión de los premios Oscar en tres años que incluyó actuaciones de las cinco canciones nominadas.